Música Eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón sin consulta te hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quireme, bésame, envíame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quireme, bésame, envíame así Música Música Eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Por qué razón sin consulta te hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quireme, bésame, envíame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quireme, bésame, envíame así Música Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quireme, bésame, envíame así Música Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quireme, bésame, envíame así Música 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 Música